Voy a tratar uno de los temas bíblicos más controversiales que pueda haber, no el más, pero de los más. No es un tema fácil de tratar, pero yo confío en la sabiduría de Dios y en la revelación del Espíritu Santo, en que les va a dar entendimiento. Bueno, este tema lo voy a tratar con mucha seriedad, como requiere el asunto. Repito, es un tema fuerte, pero es necesario hablarlo. Voy a hablar sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia. Génesis 6, versículo 5, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 11 Hace 30 años, un hombre llamado David Wilkerson, es un hombre que vive actualmente, Él es considerado uno de los profetas de pleno siglo XXI, más impactantes de estos tiempos. Él es el que le compartió a Niki, ¿Niki? Siempre se me va a su nombre, ¿cómo se llama? Niki Cruz Por ahí hay una película, hay un libro de Corre Niki Él es el que le compartió, y es un hombre tremendo Él ha escrito unos libros sobre profecía, y cada vez que él habla, el mundo cristiano para el oído. Y hace 30 años, él escribió un libro que se llama La Visión Ese libro yo lo tengo, fue el primer libro cristiano que yo leí Les voy a decir algo de lo que él escribió hace 30 años Él dijo lo siguiente Hay dos obstáculos que hasta el día de hoy Han detenido a los homosexuales para entregarse abierta y descaradamente a su pecado Un obstáculo es el rechazo de la sociedad Segundo obstáculo es la enseñanza de la iglesia Lo que la Biblia dice, lo que la iglesia enseña acerca de lo que la Biblia dice respecto al tema Él dijo hace 30 años Cuando la sociedad ya no rechaza esta práctica Y la iglesia no predique contra este pecado Nada detendrá a esta gente Él continúa La comunidad homosexual Será tan desvergonzada Que hasta harán ostentación de su pecado abiertamente Aún en programas de televisión Él en visión vio lo que hoy nosotros vemos en la televisión Programas como Cristina, Laura de América y otros talk show llamados de esa manera Donde abiertamente salen parejas de lesbianas y de homosexuales Se besan en público y abiertamente dicen que ellos son pareja Bueno Estos dos obstáculos de los cuales David Wilkerson dijo hace 30 años Hay unas estadísticas que son recientes Que dicen que en Canadá En una encuesta que hicieron a 5,514 estudiantes El 1% aceptó que eran homosexuales En Inglaterra hicieron la misma encuesta a 8,337 hombres De los cuales el 6.1% aceptaron que eran homosexuales En Francia hicieron lo mismo con 20,055 personas Indistintamente hombres y mujeres De los cuales el 4.1% de hombres De esos 20,000 Aceptaron ser homosexuales Y el 2.6% de mujeres Aceptaron tener relaciones lesbianas En Holanda De 1,373 varones A los cuales se les hizo la pregunta Un 2.7% Se declaró homosexual En Noruega De 6,300 personas 3.5% de hombres Y 3.5% de mujeres Reconocieron tener prácticas homosexuales En Jalisco Que tiene aproximadamente 7 millones de habitantes Dicen los que saben Dicen los que saben Que el 1% de los habitantes En Jalisco Es homosexual O lesbiano La iglesia católica Está haciendo noticia Impresionante La semana pasada La corte de los Estados Unidos En Norteamérica Acaba de De dar un dictamen judicial Castigando a la iglesia católica Haciéndola pagar 130 millones de dólares A los familiares De los niños Que fueron abusados Por sacerdotes Católicos El Vaticano Si bien rechaza Rotundamente El homosexualismo El Papa Benedicto XVI Que está ahora Él rechaza abiertamente El homosexualismo Pero a pesar de eso Entre sus peligreses Es practicado Muy común Es una práctica muy común Casi sin cargo de conciencia Y esto sin contar A las decenas Y cientos de curas Que son homosexuales Y pederastas Dentro de la iglesia católica Tengo aquí en mis manos Un reportaje Del periódico público Donde habla de una protesta Que hubo en el Vaticano De gente que Fue a protestar Al nuevo Papa De que castigaran A los sacerdotes homosexuales Que abusaban a niños O sea Ellos varones Y niños Del mismo sexo Niños Varoncitos Abusaban de ellos sexualmente Y dice aquí Lo siguiente Aún cuando fue condenado Por el Papa Juan Pablo II Como un crimen Que arroja Una oscura Una oscura sombra De sospecha En la iglesia católica El escándalo De pederastia Sacudió Las diócesis católicas Estadounidenses Y provocó Y provocó La mayor crisis En años Entre los fieles De este país Sea Estados Unidos El abuso Que ha causado Esta crisis Es bajo cualquier Estándar erróneo Y considerado Apropiadamente Como un crimen Por la sociedad También Esto Es lamentable Ante los ojos De Dios Condenó Juan Pablo II Antes de morir Más abajo Dice Que un periódico El Boston Globe Que tiene Influencia En una de las regiones Más católicas De Estados Unidos Este periódico Destapó Una cloaca De conductas Perversas Y lascivas Que alcanzaron A una de las máximas Luminarias De la jerarquía Católica Local Que incluye A los cardenales Bernard Lowe De Boston Y Edward Egan De Nueva York Ambos Fueron Designados Por Juan Pablo II La investigación Descubrió Por ejemplo Que el padre John Johan De la diócesis De Boston Abusó De más De 130 Niños Sin que su superior El cardenal Lowe Notificara Por años Escondiendo Estos Sus autoridades En este caso El Vaticano Solapando Tácitamente La conducta Del sacerdote Pederasta Según documentos De una demanda legal A la que sometieron A este hombre El cual No solamente Fue castigado Con multas Económicas De varios millones De dólares Sino también Sentenciado A 10 años De presión Este sacerdote Hoy está En la cárcel Los dos obstáculos De los que hablaba David Wilkerson Ya han caído No sólo Esta gente Con estas prácticas Ha entrado Al Congreso De los Estados Unidos Donde senadores Diputados Se declaran Abiertamente Homosexuales Y estando dentro Promulgan las leyes Que protegen Esta práctica En México Está pasando Lo mismo Pero que con La iglesia cristiana Como nosotros Que con esto Escuchen lo siguiente En junio Del año Dos mil cuatro El obispo De la iglesia Anglicana En Oxford Inglaterra Llamado Richard Harris Nombró A Jeffrey John Al pastor Jeffrey John Lo nombró Obispo De Reading Inglaterra Simultáneamente Casi simultáneamente En los Estados Unidos Se nombró A Gene Robinson Al pastor Gene Robinson Se le nombró Obispo De la iglesia Episcopal Estoy hablando Ya de dos Denominaciones Cristianas Que surgieron De la reforma Que creen Que creen Lo que tú y yo Creemos Que leen La Biblia Estoy hablando Ya de la iglesia Cristiana En New Hampshire Estados Unidos Que tiene de extraño Estos dos nombramientos De dos pastores Como obispos Nada Si estos dos obispos No se hubieran Declarado Abiertamente Homosexuales Es decir Ya no solo Están Este tipo De gente En los congresos Donde se promulgan Las leyes Ya Se introdujeron A la iglesia Iglesias cristianas Ordenando Pastores Homosexuales Al ministerio Cabe mencionar Que el pastor Ahora obispo Gene Robinson Se divorcio De su esposa Y dice La crónica Yo Estuve varios meses Juntando Información Abandonó A su esposa Se divorcio De ella Y abandonó A sus dos hermosas Pequeñas Que él tenía Dos hijas Para vivir Con su nuevo amor Con el cual Ministra junto En la iglesia Su nuevo amor Se llama Marcos Andrew Bien Al ser ordenado Obispo Episcopal El pastor Gene Robinson Declaró a la prensa Lo siguiente Porque fue un escándalo Un boom Él dijo Dios no excluye A nadie Acepto Delante de Dios La responsabilidad Del llamado Que Dios me hace Para servir A su pueblo Aquí en esta parte De los Estados Unidos ¿Cómo está Estados Unidos? Estados Unidos Es un país Que fue fundado Por cristianos Su constitución Que los rige Fue Sustentada En las escrituras En la Biblia Llegaron A colonizar Los Estados Unidos Misioneros Suizos Holandeses Ingleses Y uno que otro Alemán Y eran cristianos Que amaban a Dios Piadosos Y no en balde Llegó a ser El país más poderoso Del mundo Por el sustento En la palabra de Dios Que ellos tenían Pero ¿Cómo está La situación hoy? La Suprema Corte De Justicia De los Estados Unidos Acaba No hace mucho De revocar Las leyes Que frenaban A los homosexuales En cuatro estados De la Unión Americana Texas Arkansas Oklahoma Y Georgia Con la intención De que esto mismo Lo hicieran Otros trece estados De la Unión Americana Una encuesta Que realizó El diario Wall Street Journal Y la NBC News Cadena de Noticias Revelaron En esta encuesta Que un cincuenta y tres por ciento De los norteamericanos Creen Y aceptan Las parejas De homosexuales Encuestas Más recientes Que acaban de salir Hace quince días No sé Muy poco Hablan ya De un sesenta y tres por ciento De la población En los Estados Unidos Acepta Las parejas Entre lesbianas Y homosexuales Yo me pregunto Estados Unidos Es un país Cristiano Tiene el sesenta y tres por ciento Estados Unidos Tiene como doscientos setenta Doscientos ochenta millones De habitantes De los cuales Sesenta millones Son católicos Y ciento ochenta Aproximadamente Se dicen miembros De alguna iglesia cristiana Bautista Metodista Episcopal Anglicana Pentecostales Van a las iglesias Cristianas En Nueva York Se acaba de abrir Una escuela Un high school Para homosexuales Solamente Si tú eres heterosexual O sea Si tú eres un varón Y te gustan las mujeres No puedes entrar ahí No te puedes inscribir Es exclusivamente Para homosexuales Lesbianas Bisexuales Y transexuales Esta escuela Es financiada Por el estado De Nueva York El flamante director Declaró Esta escuela Será un modelo Para el país Y para el mundo entero Pero que con Latinoamérica ¿Cómo está Latinoamérica En esta situación? ¿Cuál es la situación? Argentina Los legisladores Acaban de aprobar Una ley Para que los homosexuales Se puedan casar Puedan adoptar niños Etcétera En Brasil Hace un mes Hubo una manifestación Donde se reunieron Dos o tres millones De personas En las calles de Sao Paulo Donde era gente Heterosexual No eran propiamente Homosexuales Era gente Normal Entre comillas ¿Verdad? Que declaraban Abiertamente Haciendo una presión Fuerte sobre el gobierno Para que legislara Para que se aceptaran Las parejas De homosexuales Y lesbianas Dallas, Texas Una ciudad Donde ya fueron Quitadas las leyes Que frenaban El homosexualismo Estando en una iglesia Ahí en Dallas De un amigo Muy amado Por nosotros Aquí ha predicado Él Estábamos Chuy García Y no sé si era Cuando fue Chuy Mariscal Pero estábamos Algunos Y otros pastores De México Latinos Esa es una iglesia Donde hay una comunidad De norteamericanos Sus reuniones En inglés Pero hay otra Donde la reunión Es en español Y nosotros fuimos A la de inglés Y luego fuimos A la de español Y estando en la de inglés Nos sentaron En las primeras filas Ellos tienen un coro Como de 150 personas Impresionante el coro Precioso Adoran al señor Impresionante Inspira Es algo Inspirador Pero cuando empieza La alabanza De pronto En la primera fila Del coro Que es un Es un lugar Majestoso Impresionante En la primera fila Estaba un hombre Que cuando empezó La alabanza Comenzó a hacer Movimientos Muy femeninos Siendo el hombre Se veía que era hombre Pero hacía movimientos Muy afeminados Y todos los mexicanos Que estábamos ahí Del tercer mundo Los retrógradas Pues estábamos Así como Les voy a pedir Algo Que no se rían Porque trato de hacerlo serio Este No se rían Porque hay gente Que se ofende Aquí puede haber gente Que está En esas prácticas Y no queremos Que se sientan Como Como exhibidos No Porque hay una esperanza Para ti Pero eso lo Predicaré el domingo Que viene Hoy quiero nada más Como poner el fundamento De lo que voy a decir Entonces Nosotros estábamos Así como Híjole Pero bueno Nosotros Estábamos así Y yo miré A los hermanos Que estaban alrededor Los americanos Y estaban con sus ojos Cerrados Alabando a Dios ¿No? Estaba muy extraña La cosa Cuando termina El pastor Me dice Chuy Ven Quiero hablar contigo Ya sé lo que estás pensando Por el hombre Que está ahí Enfrente del coro Y le digo Hermano ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Déjame contarte Chuy Y me dice Una noche Recibí una llamada Por teléfono Pastor Por favor Prenda la televisión En el canal Tal ¿Para qué? Prendala Por favor Fui a mi cuarto Lo prendí Y era un talk show Talk show En los Estados Unidos Tipo Cristina Y todo eso Bueno Dice Y había Estaban tratando un tema El homosexualismo En el cristianismo Ese era el tema Dice Hermano Uno de los panelistas Era ese Ese hermano Donde abiertamente Declaró Yo soy homosexual Pero soy cristiano Y voy a tal iglesia Y gloria a Dios Dios me ha aceptado Como yo soy Dice Cuando lo vimos Le hablé al pastor principal Pastor Necesita ver la televisión Total Para resumir un poco Vieron la televisión Inmediatamente Mandaron llamar En cuanto salió del programa Que era en vivo Mandaron llamar a este hermano Y le dijeron Que ellos no estaban de acuerdo Con esas prácticas ¿Por qué? Porque la Biblia No las aprobaba Entonces lo sentaron Lo disciplinaron Y lo sentaron Y el hombre Fue Y puso una demanda A la corte Por discriminación Y les ganó Les ganó El homosexual Y la corte Dio su veredicto De que tenían Que tenerlo allí Y lo tuvieron Que aguantar Ahí hermanos Conocen a Luis Aldaña Un amado amigo De nosotros Me habló el miércoles De esta semana pasada Y me dijo Chuy Te quiero contar algo Estoy totalmente Mira he llorado No sé Estoy totalmente Exhausto Estoy No puedo describirte Lo que pasó O sea No puedo describirte Lo que siento Por lo que vi Mejor dicho El me dijo Pues cuéntame Dice mira Fui a predicar A Miami Y estando allí Fui a visitar A un amigo mío Que es un hombre Que Dios Ha prosperado Y tiene Tiene varios negocios Muy prósperos Entonces cuando estaba yo En sus oficinas Es un penthouse En un edificio Muy lucuoso Muy bonito Me dijo Oye Ahorita que salgamos Vamos Al salón De aquí abajo Del edificio Que es una Parte enorme Porque ahí hay En este momento Hay una expo cristiana Donde venden libros Biblias Música cristiana Este Llaveros cristianos Este Todo cristiano Hasta perros cristianos Yo creo que venden ahí Todos cristianos Entonces dice Yo le dije No, no Vamos Acompáñame Total fuimos Y mientras veíamos Se acercó una Todos cristianos Entonces dice Yo le dije No, no Vamos Acompáñame Total fuimos Y mientras veíamos Se acercó una Mujer joven Y me dijo Mi amigo Mira Esa es la que organizó La expo cristiana Te la voy a presentar Esa amiga mía Ah, mucho gusto Ah, pastor Luis Aldaña Etcétera, etcétera Y ya Cada quien se fue A su Lo que tenía que hacer Dice Nosotros salimos Porque Él me invitó a cenar Y en el trayecto Me dijo Sabes Antes de ir a cenar Quiero que lleguemos A uno de mis negocios Porque necesito hacer algo No me tardo Está bien Llegaron Dice Yo me puse a ver Las cosas Que estaban ahí En el negocio Una tienda muy grande Y de reojo Vi que entraron Tres personas Dos hombres Y una mujer Y bueno Pues eso es normal Pero de pronto Dice Empecé a escuchar Que ellos alzaban La voz Mi amor Amado mío Ay cariño Ay precioso Y los dos hombres Estaban abrazo Y beso Y dice Yo los vi Y dije Ay señor Este té misericordia Es que Que increíble Como está la cosa Y ellos De una manera así Muy abierta Sin inhibirse Para nada Le dijo uno al otro Como me vería yo Con este traje De Con esta tanga Le dice Como me vería yo Me gustaría verme Con este bikini Y el otro dice Ay mi amor Te verías precioso Le dijo el otro Y beso Y beso Y beso En la boca Y dice Bueno Eso ya Acá en los Estados Unidos Híjole Es algo Tan común Dice Pero de pronto Veo a la mujer Que venía con ellos Y era La muchacha Que me había presentado Mi amigo Que organizó La expo cristiana Entonces Ella no me había visto Y de pronto Chocan nuestras miradas Y me ve Y como que Se le va el color Y les dice A los dos muchachos Vámonos Vámonos Y se fueron Yo me quedé turbado Dice Me quedé así Así como desagusto Me quedé mal Bueno Nos fuimos a cenar Y mi amigo me dice Luis Vamos a un concierto Allí a la expo cristiana No, no Yo no quiero ir Vamos Luis Ándale Mira No va a tardar mucho Una hora tal vez Es que quiero ver ahí Un cantante Que no sé qué Bueno vamos Llegaron Dice Chuy Nos sentamos Iban a ser varios artistas Pero era un solo grupo De músicos Que les iban a tocar Las canciones Y ellos iban a cantar Dice Chuy ¿Quién crees Que va subiendo A tocar como músicos Cristianos Los dos que entraron Besándose a la tienda Y yo me quedé al lado Y le dije a mi amigo Esos entraron a tu tienda Y ya le contó la historia No, no te creo De veras Dice Por este pescadito No, esa es cosecha mía Esa es cosecha mía Entonces dice ¿Sabes qué? Vámonos Yo no soporto esto Yo no soporto esto Le dice Dice Espérate Total ya estamos aquí En cuanto termina ¿Sabes qué? Vámonos Entonces vamos Rumbo a la salida Y me alcanza La muchacha La organizadora Del evento Me dice Pastor, pastor, pastor Quiero decirle algo Mire Es que quiero decirle Que No vaya a pensar mal Acerca de lo que vio Con estos dos muchachos Que están ahí tocando O que tocaron Es que ellos son muy bromistas A mí me gusta bromear Contigo Pero nunca te he dado un beso en la boca O sea ¿Qué tipo de bromas? Aún si fueran cristianos Ok Estaban bromeando ¿Qué bromas entre un cristiano? Hermanos Estamos infiltrados Ya se cayeron las barreras Ya entró a la iglesia cristiana Aún la ordenación De este tipo de gente Y pululan por todos lados Hermanos Ya Predicadores Y cantantes Hombres y mujeres Dentro del cristianismo Que son Homosexuales O lesbianas A ver La cámara Quiero que la cámara Enfoque hacia acá Acerca la cámara Yo le acomodo ahí ¿Alcanzan a ver Qué dice ahí Más o menos? Apoya Madonna Acércala más Apoya Madonna Festival Gay Latino Y ahí está una foto de ella Ella donó Cien mil dólares Para un festival De homosexuales Que se Celebró En septiembre De octubre Más o menos Del dos mil cuatro Del año pasado Y dice así La cantante Madonna Apoyó económicamente El festival Latin Gay Alternative Pride Foundation Que celebra La diversidad Sexual latina Y que se Llevará a cabo En esta ciudad De Los Ángeles El cuatro y cinco Fue en septiembre Corrijo Cuatro y cinco De septiembre Y en el que La cantante Mexicana Yuri Será la reina La cantante Veracruzana Yuri Será la reina Del evento En el que También participarán En el escenario Julieta Venegas Pilar Montenegro María Conchita Alonso Y algunas otras Otras figuras mexicanas Que han fungido Como reinas Del festival Homosexual Son Laura León En el año dos mil Lorena Herrera En el dos mil uno Alejandra Guzmán En el dos mil dos Paulina Rubio En el dos mil tres Y en este dos mil cuatro La güera Querida Yuri Será la reina De los homosexuales El gobernador De California Arnold Schwarzenegger Envió una carta Que dice Sí A los que celebraron En el festival Él dijo El estado de California Se siente orgulloso De que se celebre La diversidad De sexos Y cultura Me agrada Que este año Se prolongre Esta entusiasta Celebración El estado dorado Como se le llama California Se honra en ser Anfitrión De eventos Que celebran La diversidad Y promueven La actividad cívica Por eso Aplaudo los esfuerzos De esta fundación Para enlazar A su comunidad Y rinde Y rinda un homenaje A la tolerancia sexual Ya sea de gays Lesbianas Bisexuales Y personas de transgénero Continúa diciendo El gobernador De California Aplaudo los esfuerzos Para levantar conciencia Y abogar Por los derechos civiles Para todos los individuos Independientemente De su Preferencia sexual Concluye la carta Bueno Esto fue En En Esta nota Salió En En agosto Donde Yuri Va a ser La reina De los reyes Bueno Tengo una nota Del periódico De un día después Me lo enfocas Aquí por favor Dice Ahí lo veo Está una foto De nuestra hermana Y dice Es Yuri La reina De gays Bueno Voy a leer Algo Aquí Está muy chiquita La nota En realidad Pero dice Bromista Y sencilla Y muy sincera Estuvo Yuri En Los Ángeles Donde fue Donde fue Nombrada Reina De la Sexta edición De Latin Pride Dedicada A la comunidad Gay Transgénero Y bisexual Que auspicia The Latin Pride Foundations Incorporation Ande Ande pues Dijo que fue Criticada Porque siendo Cristiana Participaría En el festival Gay Pero no le importó Ahora Dijo ella Ya valoro Todo esto Las cosas El cariño Del público Y mi carrera Quiero decirles Otra cosa La razón Por la que he venido A este evento Es porque Es un reto Para mí Y para mucha gente Allá afuera Que piensa Que porque soy Cristiana No puedo venir A compartir Con la comunidad Gay No Si puedo Y aquí estoy En el concierto Que les dio Les dijo Si Jesús Dios La vida Por ti Y por mí En la cruz Él te ama A ti Porque yo No voy a amarte A ti ¿Dónde estaría Entonces Cristo Si no Viviera Ahora aquí Entre ustedes Con ustedes Y si no Los aceptara Ustedes Como son Y los quisiera Así Aclaración Verdaderamente Dios ama A todo el mundo De tal manera Amó Dios Al mundo Incluye a los homosexuales A las lesbianas Los travestis Los transgéneros Los que se operaron Y todo eso Dios los ama ¿Están de acuerdo con eso? Pero condena Las prácticas Bueno Otra vez la cámara Esta página es de una revista que se llama TV y novelas Dice Vence a Satanás Es lo más Amplio que se puede Leer ¿No? Vence a Satanás Pero en realidad dice Aunque usted no lo crea Vence a Satanás Tras rescatar Almas de sectas Diabólicas Yuri Pretende erigir Su propio Templo Cristiano Le voy a leer Le hacen unas preguntas Como siempre ¿No? Ya ven muy superficiales A los artistas Pero de pronto Le hacen esta pregunta Como siempre ¿No? Ya ven muy superficiales A los artistas Pero de pronto Le hacen esta pregunta ¿Tú estás ¿Tú no temes alejarte del medio artístico? Porque estás muy concentrada en el cristianismo Le dijeron Estoy impartiendo asesoría bíblica Dijo ella Y consejería matrimonial A grupos de personas que desean escuchar la palabra de Dios Ha sido impactante Dijo ella Porque me ha tocado salvar la vida Yo pensaba que Cristo era el que salvaba Pero en fin Me ha tocado salvarle la vida A gente que se encontraba al borde del suicidio O involucrada en satanismo Pregunta la novela La telenovela O no La revista TV y novelas Sabemos que Rodrigo es pastor Ella responde Está a punto de convertirse en un pastor Aunque ya hace las tareas de pastor Pero todavía no tiene su título De hecho Hemos pensado en construir un templo Donde pueda instituirse una iglesia Predicar el evangelio Y atender a las problemas Atender los problemas de las personas Para ayudarlas Pregunta TV y novelas ¿Has pensado en el retiro artístico? Responde Yuri Si me va mal Con el siguiente disco Por supuesto que me retiro Para dedicarme por completo al cristianismo La Biblia dice Quien predica el evangelio Debe de vivir del evangelio Además Yo he realizado conciertos cristianos En Canadá y Rusia Por lo que no temo alejarme Del medio artístico Yo me acuerdo Creo que oí bien No sé si estaba sordo Estaba mal de mis oídos No sé Pero hace como Tres años Cuatro tal vez La oí aquí en el río Nilo Gritar a pulmón abierto De que jamás le iba a cantar al mundo No sé cuántos estuvieron en ese concierto ¿Tú estuviste? Hasta yo medio lloró Pero bueno No sé si será la misma O será otra No sé Pregunto Estoy un poco confundido A ver Cácaro Dice Dirá el sí En esta Navidad No sé si alcanzan a ver A este que está aquí ¿Quién es? Se ve medio borrosón ¿Verdad? Se llama Elton John Estrella de la música rock Pop rock Cristiano Es uno de los hombres Más influyentes En la música de hoy Talentosísimo Él Se dice que su fortuna Llega tal vez Entre los tres mil A cinco mil millones De dólares Por la venta de discos Se duerme en una cama De De perlas Y no sé cuánta cosa Y dice así Dirá el sí En esta Navidad Elige Diciembre Elton John De cincuenta y ocho años Para unirse legalmente A David Furnish De cuarenta y dos años Y luego ya viene la crónica La redacción salió en mural Dice Elton John anunció Que se casará en diciembre Con el diseñador David Furnish Su novio Desde hace once años Porque ya estará en vigor En Inglaterra La ley de matrimonios Entre homosexuales Informó La prensa Británica Y luego vienen otras fotos Que ya nos alcanzan a ver De algunos otros cantantes Y cantantas Famosas Donde son lesbianas Homosexuales Y se están besando Con sus respectivas Parejas Bien ¿Qué está pasando hermanos? Estamos infiltrados Estamos infiltrados Se cayeron las barreras Porque la iglesia Comenzó a tolerar A los nicolaitas Por eso Porque la iglesia cristiana Y la sociedad Ya ahorita Ya no opone resistencia Fíjate Guadalajara se considera Ahora La capital Gay De latinoamérica ¿Todavía le vas a las chivas? Bueno eso de paso Bueno Hicieron una de cal Por allí ¿No? Está bien Pero escuchen esto Hay cantantes cristianos Que están actualmente Ministrando Hombres y mujeres Algunos de ellos En lo personal Junto con otros Pastores y líderes En México Los hemos confrontado Porque son homosexuales Cantantes cristianos Que dicen Gloria a Dios Aleluya Viva el Señor Y se acuestan Y se acuestan con hombres Uno de ellos es casado Y aún así Tiene relaciones Homosexuales Con hombres Él dijo Yo pensé que al casarme Se me iba a quitar esto Pero me di cuenta Que no Seguí practicándolo Dentro de unos días Va a haber un concierto Aquí con un cantante Costarricense Muy famoso Que está acusado En varios países De homosexualismo A mí no me consta Ahí en el caso De este muchacho Porque no tengo Las pruebas Ni he hablado Con él Pero amigos míos Me han hablado Y me han dicho Que Que ha dejado Por ahí Secuelas De sus prácticas Muy bien Segunda de Pedro Capítulo dos Segunda de Pedro Capítulo dos Dice así Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como habrá también Habrá entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Incubiertamente Herejías destructoras Y aún negarán Al Señor Que los rescató Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina Y muchos Escuchen Muchos Seguirán Sus disoluciones Por causa De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado Y por avaricia Harán mercadería De vosotros Con palabras Fingidas Sobre los tales Ya de largo tiempo La condenación No se tarda Y su perdición No se duerme Porque si Dios No perdonó A los ángeles Que pecaron Sino que Arrojándolos Al infierno Los entregó A prisiones De oscuridad Para ser reservados Al juicio Y si no perdonó Y si no perdonó Al mundo antiguo Sino que guardó A Noé Pregonero De justicia Con otras Siete personas Trayendo el diluvio Sobre el mundo De los impíos Y si condenó Por destrucción A las ciudades De Sodoma Y Gomorra Reduciéndolas A ceniza Y poniéndolas De ejemplo A los que habían De vivir Impíamente Y libró Al justo Lot Abrumado Por la Nefanda Conducta De los malvados Porque este justo Que moraba Entre ellos Afliquía Cada día Su alma Justa Viendo Y oyendo Los hechos Iniguos De ellos Así como Luis Aldaña Le tocó Verlos Nueve Sabe El Señor Librar De tentación A los piadosos Y reservar A los injustos Para ser castigados En el día Del juicio Y mayormente Aquellos Que Siguiendo La carne Andan En concupiscencia E inmundicia Y desprecian El Señorío Atrevidos Y contumaces No temen Decir mal De las potestades Superiores Mientras que Los ángeles Que son mayores En fuerza Y en potencia No pronuncian Juicio De maldición Contra ellas Delante del Señor Pero estos Hablan Hablando mal De cosas Que no entienden Como animales Irracionales Nacidos Para presa Y destrucción Perecerán En su propia Perdición Recibiendo El galardón De su injusticia Ya que tienen Por delicia De gozar De deleites Cada día Estos son Inmundicias Y manchas Quienes aún Mientras comen Con vosotros ¿Qué hacen? Se recrean En sus errores Tienen Tienen los ojos Llenos De adulterio No se sacian De pecar Seducen A las almas Inconstantes Tienen el corazón Habituado A la codicia Y son hijos De maldición Han dejado El camino Recto Se han Extraviado Siguiendo El camino De Balaam Hijo de Beor El cual Amó el premio De la maldad Y fue reprendido Por su iniquidad Pues una muda Bestia De carga Hablando Con vos Ese hombre Refrenó La locura Del profeta Estos Son fuentes Sin agua Y nubes Empujadas Por la tormenta Para los cuales La más densa Oscuridad Está reservada Para siempre Pues hablando Palabras Infladas Y vanas Seducen Con concupiscencias De la carne Y disoluciones A los que Verdaderamente Habían Huido Del error ¿Dónde estoy? 19 Les prometen Libertad Y son ellos Mismos Esclavos De corrupción Porque el que Es vencido Por alguno Es hecho Esclavo Del que Lo venció Ciertamente Si habiéndose Ellos Escapado De las Contaminaciones Del mundo Por el Conocimiento Del señor Y salvador Jesucristo Enredándose Otra vez En ellas Son vencidos Su postrar Estado Viene a ser Peor Que el primero Porque mejor Les hubiera Les hubiera sido No haber conocido El camino De la justicia Que después De haberlo Conocido Volverse Atrás Del santo Mandamiento Que les fue Dado Pero les ha Acontecido Lo del verdadero Proverbio El perro Vuelve A su Vómito Y la Puerca Lavada A revolcarse En el Cieno Guadalajara Que onda Con Guadalajara Deben decirle Que aquí En Guadalajara Hay una Iglesia Deben decirle Que aquí En Guadalajara Hay una Iglesia Que se llama Cristiana Que tiene En la Biblia Esta Iglesia Se llama Iglesia De la Comunidad Metropolitana Su Dirección Es Calle Medrano 1354 Esquina Con la Calle 50 Sector Reforma Por si Alguien Está Interesado Esta Iglesia Cristiana Edita Una Revista Que se Llama Rola Gay Y Le hicieron Una Entrevista A una Pastora Reverenda Se hace Llamar Así Darlene Garner Que viene De la Iglesia Central De la Comunidad Metropolitana En Washington D.C. Y la Revista Bueno Dice la Crónica De esta Manera Ahí Tengo Yo La Revista Dice Así Guadalajara Jalisco Durante Su Visita Del 12 El 18 De Marzo A Guadalajara La Pastora Darlene Fue Entrevistada Por la Revista Rola Gay La Pastora Se dice Orgullosa De sus Orígenes Que son Entre Afroamericano India Cherokee Y una Mezcla De Irlandesa Ella Ella Negra De Tez Negra Dice Ella es Madre De Cuatro Hijos Es Abuela De Cuatro Nietos Y Expresa Su Orgullo De Ser A la Vez Lesbiana Y Cristiana Dice Ella Que se Bautizó En La Iglesia Bautista En 1973 Después Se Declaró Lesbiana Y Se Afilió A La Iglesia De La Comunidad Metropolitana Con Sede En Washington D.C. La Entrevista Dice Así Rolagay Pregunta ¿Qué le Ha Parecido Guadalajara? Darlene Garner Responde ¡Qué hermosa Ciudad! Ahora Entiendo Por qué Se Considera El San Francisco De México Porque Resulta Que La Ciudad De San Francisco En California Es El Centro Mundial Del Homosexualismo Y A Guadalajara Se Le Conoce Ya En El Mundo Como El San Francisco De México Rolagay Pregunta ¿Cuál Es la Impresión Que Se Lleva Usted De La Iglesia De La Comunidad Metropolitana En Guadalajara? La Pastora Responde Me Voy Muy Entusiasmada Por La Disposición De Las Personas Para Ser Vistas Como El Cuerpo De Cristo En Guadalajara Rolagay Pregunta ¿Cuál Es El Mensaje Que Quisiera Dejar A La Iglesia De Guadalajara? La Pastora Responde Crean En Ustedes Mismos Superen El Miedo Salgan Del Clóset Dios Está Con Ustedes De De Pronto Interviene El Pastor David Limón Ávila Que Es De Los Pastores Ahí En Esa Iglesia Diciendo Lo Siguiente Que La Iglesia De La Comunidad Metropolitana Es Un Lugar Para Quienes Buscan A Través De La Integración En La Diversidad Sexual Y Espiritual Un Encuentro Con Dios Nuestra Iglesia Dijo El Pastor Limón Celebra Con Puertas Abiertas A Toda Persona Que Quiera Renovar Su Visión De Dios Cuyo Mensaje Es Dios Te Ama Tal Y Como Eres La Pastora Darlene Garner Termina Diciendo Si Dios Ama A Todos Incluyendo Los Homosexuales Y Las Lesbianas No Tengamos Miedo En Nuestra Iglesia Recibirá Su Esperanza Gozo Amor Y Paz A Continuación Viene Una Nota Que Es Fechada El 23 De Abril Del 2003 En México Distrito Federal Una Periodista Del Periódico El Universal Escribió Lo Siguiente La Asamblea Legislativa Del Distrito Federal Aprobó El Dictamen De Una Ley Llamada De Sociedades De Convivencia Que Consiste En Permitir Ahora La Unión De Personas Del Mismo Sexo Con Trece Votos A Favor Del PRI PRD Convergencia Y PT Y Un Voto En Contra Del Pan Se Se De 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 En De 2004 El Voto En Contra Fue De Los Panistas Walter Whitmer Y Francisco Solís A Quienes Se Expulsaron Del Pan Por Votar En Contra De Esa Ley Volviendo A la Revista Rola Gay En Un Artículo Que Encontré Allí Que Se Llama Balanceando El Cuerpo La Mente Y El Espíritu Dice Lo Siguiente Nuestra Iglesia Reconoce Treinta Y Dos Dones Del Espíritu Santo Y Cada Quien Recibe Dones Del Mismo Según El Espíritu Santo Uno De Esos Dones Es El Don Del Celibato Es Decir De Guardarse Sin Tener Relaciones Sexuales No Casarse Si No Tienes Este Don No Puedes Estar Célibe Por Largos Periodos De Tiempo Mira Miren Dice La Sexualidad Es Un Don De Dios Para Que Lo Expresemos Con Personas Del Mismo Género O sea Hombres Con Hombres Mujeres Con Mujeres El Dios El Espíritu Santo Nos Dio Este Don Para Expresarlo No Para Inhibirlo Y Que Estamos Allí Sufriendo Siendo Célibes Pregunta Rola Gay Podemos Usar Este Don Por Supuesto Si no Lo Usáramos Sería Ilógico Dice En Ninguna Parte De La Biblia Está Escrito Que Dios Diga Oh Ustedes Gente Gay Gente Gay Pueden Hacer Todo Lo Que Quieran En La Vida Excepto Tener Sexo Eso Sería Un Absurdo De Parte De Dios Dios Te Después Viene Una Carta Al Final De La Revista Cartas A Rola Gay O sea Gente Que Escribe A Rola Gay A la Revista Dice Mi Nombre Es Carlos Llamas Tengo Dieciocho Años Y Me Gustaría Que Me Dieras Tu Opinión Acerca De Estas Cosas De Estos Puntos Uno Que Opinas Sobre La Homosexualidad Ante Los Ojos De Dios Y Número Dos Que Opinas Del Amor Homosexual Respuesta De Rola Gay En realidad Las Respuestas Las Da Un Homosexual Que Se Lama Carlos Schaffer Respuesta De Rola Gay Estimado Carlos Mira La Primera De Tus Preguntas Sobre Cómo Ve Dios La Homosexualidad Debo Decirte Que Solo Dios Te Puede Contestar Esa Pregunta Pero Si Tú Me Preguntas A Mí Sobre Lo Que Dice La Biblia Al Respecto Ahí Es Diferente Mira Carlos En Ningún Párrafo De La Biblia Existe Algo En Contra De Los Homosexuales Mira En Lucas Siete Uno Al Diez Abran Su Biblia Ustedes En Lucas Siete Uno Al Diez Nada más Para recordarles Si lo quieren abrir o escuchar nada más Es aquel pasaje cuando Un soldado romano Un centurión Tiene Tiene un Un siervo Enfermo Y Escucha Que Jesús Sanaba A los Enfermos Y Busca A Jesús Y Va con Él Y le Manda Unos Mensajeros Y Le dice Que si puede Venir Para Ponerle Las manos A su Siervo Para Sanar Entonces Jesús Les pregunta ¿Dónde Están? Le pregunta ¿Dónde Están? ¿Dónde Está tu Siervo Para Ir A Sanarlo? Y le Responde El Centurión Mira Yo soy Hombre Bajo Autoridad Y yo le Digo Aquel Ven Y viene Yo le Digo Ve Y va Dice Tú Nada Más Dí La Palabra Jesús Y Mi Siervo Sanará Y Jesús Responde Wow En Ninguna Parte He Hallado Tanta Fe Ve Y Sea Como Has Creído Le Dijo Y En Aquella Misma Hora Dice La Biblia El Siervo Del Centurión Sanó ¿Se les hace Familiar Ese Pasaje? Vean Lo Que Le Dijo Carlos A Carlos Mira Carlos En Lucas 7 10 Obviamente Estoy Leyendo Literal Lo Que Escribí Ahí Jesús Sana Al Siervo De Un Centurión Romano Quien Le Pide A Jesús Que Lo Sane Y Jesús Le Dice Vamos A Tu Casa Para Jurar A Tu Criado El Soldado Responde Yo No Soy Digno De Que Vengas A Mi Casa Con Una palabra Tuya Basará Para Sanar A Mi Esta Palabra Es Una Palabra Griega Carlos Schaefer Pretende Decir Que Esta Palabra Praxis Aparece En El Original Carlos Schaefer Pretende Decir Que Esta Palabra Praxis Aparece En El Original De Los Manuscritos De Los Evangelios Yo Después Les Voy A Demostrar Que Son Mentiras Que Es Falso Esta Palabra Praxis Significa Práctica Bueno Entonces Él Dice Que Sanes A Mi Praxis Jesús Le Responde Ve Tu Fe Te Ha Salvado Debo Informarte Mi Querido Carlos Llamas Que El Criado O Praxis Era En Realidad Un Servidor Sexual Homosexual Ya Que Se Le Había Dado Al Soldado Por Sus Triunfos En La Guerra O Sea En Otras Palabras Era Su Amante Ahora Escucha Carlos Jesús Sabía Esto Ya Que Él Es Dios Y Todo Lo Sabe Yo Te Pregunto A Ti Carlos Si Dios Tuviera Algo En Contra De Los Homosexuales Jesús Hubiera Salvado Al Amante Homosexual De En Celturión No quiero Adelantarme Al Apología O sea Al Arrebate Eso Eso Lo Vamos A Al Debatir Eso Me Estoy Aguantando Tengo Ganas De Hacer Pero Me Voy A Esperar Para El Próximo Domingo No Puede Ser Esto Otra Mención Dice Carlos Al Otro Carlos En La Biblia Pero En Este Caso De Amor Lesbiano Es decir Carlos Entre Dos Mujeres Amantes Lo Encontramos En El Libro De Ruth En Ruth Uno Dieciséis Al Dieciocho Busquen Los Que Desenfunden Rápido Voy A Leer Ustedes Conocen La Historia Pero Me Voy A Aguantar De De Hacer El La Exégesis Esto Va A Ser Después Él Dice Si Se Lo Comparte Carlos A Carlos Y Ruth Le Respondió A Noemí No Me Ruegues Que Te Deje Y Que Me Aparte De Ti Porque Donde Quiera Que Tú Vayas Yo Iré Donde Vivas Yo Viviré Tu Pueblo Será Mi Pueblo Y Tu Dios Será Mi Dios Solo La Muerte Hará Separación Entre Tú Y Yo Y Viendo Noemí Que Ruth Está Resuelta Ahí Con Ella No Le Dijo Nada Más Esto Carlos Es Un Ejemplo De Relación Lesbiana En La Biblia Otro Caso Carlos Pero Esta Vez Es Entre Homosexuales Se Encuentra En Primera De Samuel Capítulo Dieciocho Búsquenle Ustedes Y El Otro Carlos Pues Leyendo La Contestación Y Pues Gozándose ¿No? Primero Samuel Dieciocho Les Voy a Leer Lo Que Le Escribió Carlos Y El Alma De Yonatán Quedó Ligada A David Y Yonatán Lo Amó O sea No Lee Todo El Texto Si Y Yonatán Lo Amó Y Yonatán Y David Hicieron Un Pacto Y Yonatán Le Dio A David Todas Sus Pertenencias Mira Carlos Es Como Como Yonatán Haciéndola De Hombre Y David De Mujer Porque Yonatán Se quita Todo Y Le Da ¿Se acuerdan La Biblia? Que la Biblia dice Que David Cuando Dios Lo llama Dice Que era un Joven De Hermoso Aspecto Que era Rubio De Cabellera Y Tenía Ojo Azul Estaba 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 Guapo El Muchacho Pues Yonatán Se Enamor De Él Dice Carlos A Carlos Esta Fue Mi Querido Carlos Una Relación Homosexual Atención No Es Una Relación Heterosexual Entre Hombre Y Mujer Es Entre Hombre Y Hombre Está En La Biblia Tu Segundo Punto Carlos Sobre Que Opino Del Amor Homosexual Respuesta Es Fantástico Carlos En Muchos Casos Hasta De Novela Grandes Amores Entre Homosexuales O Lesbianas Han Inspirado Obras Maestras Como Frida Kahlo Por Ejemplo En El Arte En La Ciencia En La Música Esto De Frida Carlos Es De Mi Cosecha Eso No Lo Dijo Él Porque Hay Muchos Artistas Destacados Que Son Homosexuales Dice El Amor Gay Es Maravilloso Carlos Mi Estimado Carlos Llamas Termina La Entrevista Deja De Avergonzarte Sal Del Clóset Enfrenta Con Valor Y Orgullo Lo Que Eres Defiende Tu Opinión Con Claridad No Claudiques Dios Te Ama Tal Y Como Eres Tu Amigo En Cristo Carlos Chaper Termino Leyendo Romanos Capítulo Uno Fíjense Terminando La Lectura Nos Vamos De Acuerdo Romanos Romanos Uno Versículo Dieciocho Dice Así Porque la ira De Dios La ira De Dios Se Revela Desde el Cielo Contra Toda Impiedad E Injusticia De los Hombres Que Detienen Con Injusticia La Verdad Porque Lo Que De Dios Se Conoce Les Es Manifiesto Pues Dios Se Lo Manifestó Porque Las Cosas Invisibles De Él Su Eterno Poder Y Deidad Se Hacen Claramente Visibles Desde La Creación Del Mundo Siendo Entendidas Por Medio De Las Cosas Hechas De Modo Que No Tienen Escusa Pues Habiendo Conocido A Dios No Le Glorificaron Como A Dios Ni Le Dieron Gracias Sino Que Se Embanecieron En Sus Razonamientos Y Su Necio Corazón Fue Entenebrecido Profesando Ser Sabios Se Hicieron Necios Y Cambiaron La Gloria Del Dios Incorruptible En Semejanza De Imagen De Hombre Corruptible De Aves De Cuadrúpedos Y De Reptiles Por Lo Cual Por Lo Cual También Dios Los Entregó Los Abandonó En La Inmundicia En Las Concupiscencias De Sus Corazones De Modo Que Deshonraron Entre Sí Sus Propios Cuerpos Ya Que Cambiaron La Verdad De Dios Por La Mentira Honrando Y Dando Culto A Las Criaturas Antes Que Al Creador El Cual Es Bendito Por Los Siglos Amén Por Esto Dios Los Entregó Los Abandonó Los Dejó A Su 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 A Pasiones Vergonzosas Pues Aún Sus Mujeres Cambiaron El Luso Natural Por El Que Es Contra Naturaleza Y De Igual Modo También Los Hombres Dejando El Uso Natural De La Mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un último texto en Ecclesiastes 7, versículo 29. Ecclesiastes 7, 29. Leo, voy a leer. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Bye.